telefónica está Javier Güemes del equipo de San Luis. Javier, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, John Sutcliffe, y Heriberto Murrieta, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos por allá. Un gol de excelente factura ayer con parte interna, con serenidad, excelente definición en este partido frente al equipo de León. Javier, yo vi muy errático, muy perdido a León al final. Se sorprendió que se desdibujara tanto el contrincante el día de ayer. No, no, no me sorprendió tanto, yo creo que le doy más mérito a a a la solidez defensiva que tuvimos por muchos momentos, la que el León estuvo insistiendo, insistiendo bastante, pero no no lograban pues concretar el 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 pase de tres cuartos, yo creo que mucho en parte por lo que nosotros estamos haciendo bien defensivamente, ¿No? No estamos muy bien parados, muy bien encerrados y y les costó, pero de que León estuvo insistiendo, buscando. Sí. Estuvo, ¿No? Yo creo que yo creo que es más mérito de nosotros del del encerrón que nos vimos de de del parado que 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 obtuvimos y y y el orden, ¿No? Javier, John, un fuerte abrazo, felicidades, llévanos ese momento clave del partido cuando empatan en un error defensivo de León y cómo anímicamente ustedes como que revivieron y y empezaron a jugar otro fútbol. Sí, sí, John, la verdad que bueno, el el primer gol en contra nos cayó muy muy rápido, muy de sorpresa, pero nosotros estamos bien enfocados en nuestro partido, sabemos que también íbamos a jugar con cierta desesperación del rival porque el empate puede llevar a penales y demás, ¿No? Pero pues nos vino también muy, muy bien el 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 primer gol de nosotros, un error de ellos, acierto también de nuestro delantero ahí en la presión, pero eso nos mantuvo muy dentro del partido, también muy rápido, y creo que el 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 segundo gol sobre todo nos dio muy buen respiro. ¿Cómo se le tiene que jugar a América en casa el miércoles para para sacar ventaja? Es decir, ¿Dónde crees que tiene ventaja San Luis ante un rival tan complicado? Yo creo, yo creo que en lo mismo, ser un equipo muy sólido defensivamente, y sobre todo en en las transiciones ofensivas que tengamos, ¿No? De ahí, pues partir a al al a a la contundencia, la verdad que sobre todo en este partido es lo que nos vio. Hola, Javier, ¿Cómo estás? Salud, Héctor Huerta. Oye, Javier, yo veo al San Luis como que no tiene tanta presión, dice bueno, no soy el favorito contra el León, van y ganan el partido, hoy en la serie no son favoritos contra América, pero pues yo veo al San Luis muy convencido de de sus propias fortalezas, muy, muy fuerte para cuando contragolpea, con mucha peligrosidad y con mucha solidez atrás. No sé ustedes adentro cómo están viendo esta serie y si piensas como yo que pues ustedes no tienen realmente nada que perder en esta serie. Sí, sí, tal cual Héctor, la verdad que pues no, no, pues no, presión no tenemos, la verdad, como por ahí dicen tenemos mucho más que ganar que perder, yo creo que América tiene mucho más que perder, pero la tenemos bien clara, la tenemos muy clara en el sentido de a qué es lo que jugamos, primero que nada la solidez defensiva, mantener el partido con el cero atrás de nuestro arco va a ser fundamental, y después de ahí yo creo que somos muy peligrosos en las transiciones, en los desdobles, los contragolpes, a velocidad, y sobre todo con cierta dinámica, cierto empuje que venimos teniendo, el incomodar por muchos momentos al rival, no dejarlo tener un juego cómodo, yo creo que eso son factores a nuestro favor, ¿no? Sí, recuerdo Javier, cuando estuviste en el América, yo creo que un poco más de un año quizá me corregirás acá en la Ciudad de México, ¿cuál es el mejor partido que recuerdas haber jugado con en el América? Sí, un poquito más, no sé si te acuerdas de, no sé si te acuerdas de un América Cruz Azul, en el Estadio Azul, íbamos perdiendo 3-0, íbamos perdiendo 3-0, y de último, de último minuto le dimos la vuelta 4-3. 4-3. Ah, sí, sí, sí. Estaba Tomás Goy de técnico de Cruz Azul. Sí, estaba Tomás Goy para descanse, pero la verdad es que en todos lados se vivió muy, muy pasional, porque en ese entonces Tomás Goy tenía, pues, la manera de festejarnos los goles bailando, pues, traía, traía ese bailecito, y picaba, ¿no? Picaba, entonces, eh, no hombre, cuando le dimos la vuelta, pues, me parece que hasta Nacho le bailó, ¿no? Oye, oye, ¿te quedaste con una espina clavada en el América o sientes que tuviste un desempeño como tú esperabas en el conjunto capitalino? Claro, claro que está la espina clavada porque no pude, eh, no pude tener la participación que iba a querido, o sea, la verdad que la lesión me, me, me mermó muchísimo, pero. Y la lesión. Veo la otra parte, sí, sobre todo eso, pero veo la otra parte, digo, gracias a Dios, ese tipo de lesión me pasó con un, con un club como él, como el América, que le estoy totalmente agradecido en la forma que se portaron conmigo, la atención que me dieron, la verdad, en ese sentido yo estoy muy, muy agradecido, claro que me quedé con la espinita de, de, poder, pues, hacer mucho más, ¿no? Ahí, pero, pues, bueno, son, son, son etapas, son momentos, y, 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 nada más, ¿no? Oye, Javier, la pregunta más importante para la gente que le gusta el golf, ¿cómo va el hándicap? Pues, por ahí traemos, John, un, un, un siete, un siete sólido, yo creo. Estás jugando el campo ahí, la loma, el Nicklos, ¿no? Me imagino que vas ahí, ¿no? La loma está muy bonito, pero yo estoy yendo aquí al, al club campestre. Perfecto. Es un campo también muy, muy bonito. Gracias por la llamada. Oye, Javier, una, una pregunta, yo, yo te diría que a lo largo de tu carrera, que le hemos visto todos los presentes, hemos visto todo tu carrera, en realidad tu carrera ha sido muy consistente, Javier, en todos los equipos donde has estado, muy parejo tu rendimiento, siempre con una cuota de, de esfuerzo. En Tijuana. No, en todos los equipos donde has estado, nunca, nunca hay una queja de tu comportamiento, ni fuera, ni dentro de la cancha, y sin embargo, Selección Nacional siempre como que te ha hecho el fuchi, como que no te, no te han estado convocando en alguna ocasión, así como para una verdadera oportunidad en selección. Todavía, todavía le tiras a selección. Gracias, Héctor, pues la verdad que hemos tratado de, de, de mantenernos en ser un jugador regular, un jugador bastante, pues, consistente, la verdad que, eh, a los equipos que vamos, tratamos de dar lo mejor de nosotros, eh, con el mayor profesionalismo, y, pues, los resultados, los números, lo reflejan, porque, pues, he sido, pues, ya vamos para diez años en primera edición. Claro. Y, 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 la verdad que, pues, nos hemos mantenido en esa línea, la verdad que estoy, pues, muy agradecido con cada uno de los clubes en los que he estado, y, de selección, pues, claro, siempre está la, la, la ilusión de, de poder representar, de poder vestir la, la playera, y, pues, también pasa un poquito por gusto de, de los técnicos, ¿No? Eh, uno con World tiene que entender eso, y, de ahí en más, pues, si, si nos llaman, estamos más que dispuestos de, 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 de poner el corazón, ¿No? Por la selección. Claro, pues, eres un excelente profesional, me, me llamó la atención como hasta cerraste los ojos del abrazote que te pegó un compañero después del gol el día de ayer. Javier, muchas gracias por tomar esta empada. Sí, lo disfrutamos mucho, no, gracias a ustedes, un fuerte abrazo, saludos a todos. Gran chavo, el todo, Héctor. Javier Buenas de San Luis. Fíjate que. Contra América en la liguilla. Nomás cuento una anécdota que me contó, él jugaba golf en, en Culiacán, y, y su papá quería que fuera golfista, pero fue cuando empezó la furia de los dorados, y le dijo, jefe, dame chance, lo mío es el fútbol, no el golf, y bueno, ahora le damos chance, y, y probó el fútbol, y, y es un gran chavo, yo creo que esa lesión en el América le costó mucho, pero, eh, me llevo muy bien con él, y, y, pues, en momentos de presión, en momentos importantes, este, ha cumplido en los equipos que ha estado. Es muy regular, es muy regular, y está muy bien físicamente, está muy fuerte, ayer se definió como maestro auténticamente en ese gol. No, 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 no se arruga nunca, no, no, y aparte. O que se va a arrugar. Sí. En Dorados. Sí, mete la pierna. En América, en Querétaro, en Toluca, en Salvia. En Aloa, en, en, en Toluca. En todos lados, Beto, ha dejado una huella de profesionalismo, de entrega, de, es un jugador muy, muy regular, estuvo catorce partidos con la selección, no, doce partidos, con selección nacional, metió un gol también, pero no, no lo llaman con frecuencia, Beto. Es cierto. Es un volante de contención, súper cumplidor, eh. Muy cumplidor, muy confiable. Vamos a ir una pausa. Entrega muy buenos números.